En la ciudad de Masaya, abril del 58 Nació Silvio José Baez, entre Marimbas y Sacuanjoches Fue alumno del Celesiano y en la UCA estudió Pero se fue al seminario, su vocación fue servir a Dios Eres nuestra guía, tu luz nos ha de alumbrar Porque todo el pueblo te ama y en ti podemos confiar Silvio amigo, el pueblo está contigo Silvio hermano, Dios te lleve de su mano Eres nuestro guía Se fue a estudiar a Roma y un doctorado sacó En sagradas escrituras y muchos idiomas también aprendió Y después de 30 años a su patria regresó Con sinceridad y amor, el corazón de su pueblo conquistó Eres nuestra guía, tu luz nos ha de alumbrar Porque todo el pueblo te ama y en ti podemos confiar Silvio amigo, el pueblo está contigo Silvio hermano, Dios te lleve de su mano Se convirtió en nuestro pastor En nuestro amigo, en nuestro defensor Y con coraje y valor, los abusos al pueblo siempre denunció Y al enemigo enfrentó La serpiente que es envidiosa le ha armado un complot Para sacarlo de en medio contra su vida Atento Lo que no tomó en cuenta es que está protegido Con la sangre de Jesús que al mismo diablo ha vencido Con la sangre de Jesús que al mismo diablo ha vencido Eres nuestra guía, tu luz nos ha de alumbrar Porque todo el pueblo te ama y en ti podemos confiar Silvio amigo, el pueblo está contigo Silvio hermano, Dios te lleve de su mano Eres nuestra guía, tu luz nos ha de alumbrar Porque todo el pueblo te ama y en ti podemos confiar Silvio amigo, el pueblo está contigo Silvio hermano, Dios te lleve de su mano 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 Silvio hermano, Dios te lleve de su mano